Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo quería Solo a ti te lo regaló Despierta justo a mí Desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo en otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Te llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmeme de pie Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta justo a mí Desmaquillada Te luce mi camisa y mi pijama Ya quédate a dormir en nuestra cama Son los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmeme de pie Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Ah, 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 ah Gracias.